Saludos Corillo, hoy tenemos el placer, bienvenido hablando a Claro Podcast, hoy tenemos el placer de tener a uno de los mejores anotadores que ha tenido esta liga, top 10 en anotaciones, top 10 en asistencia, miembro de una dinastía que para mí es la más importante del baloncesto en Puerto Rico, tenemos a Cristian Dalmau, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, placer de estar aquí con ustedes. Estamos aquí respirando la vibra de lo que es una práctica de los indios, ya tú acabas de extender por dos años tu estadía aquí, lo que se convierte como en una relación a largo plazo. Cuéntanos de cómo un equipo con un núcleo tan joven estamos en esta liga que es conocida por ser tan física, ¿cuáles son las expectativas de este año del equipo? Bueno, este equipo las expectativas son, lo más importante, la meta a corto plazo siempre es clasificar, nos quedamos a un juego de entrar a esos play-offs, pues este año la meta es poder entrar a los play-offs, un grupo joven, como mucha gente sabe, tú bien lo dijiste, pero a la misma vez, pues como uno dice, pues hay que empezar por algún lado y tenemos un grupo de muchachos, ¿verdad?, con mucho talento y es cuestión de poderlos acompañar con buenos refuerzos y poder... Que el año pasado tuvieron a un juego de entrar, ¿verdad? Sí, sí, porque mala suerte que tuvimos que ir a retar a Carolina allá, a Carolina, ¿verdad?, en la cancha de ellos local, por las secciones, pero globalmente hablando terminamos sexto, ¿no?, por récord de victorias y derrotas, pero es un juego, ¿verdad?, y no visitante, pues es un poco difícil. Hay jugadores aquí que hemos visto que bajo tu tela, como Pacheco, Jordan Sintrón, que han cogido y han... como que se nota que ahora están cogiendo ritmo en esta oportunidad que tú les has dado, y yo creo que son jugadores que tienen mucho futuro y que la selección también debe echar un ojo. ¿Crees que la franquicia va a correr alrededor de ellos en este momento? Bueno, ahora mismo sí, yo creo que son los muchachos, son los que, ¿verdad?, son la cara del equipo, son chamacos jóvenes con mucho futuro, los dos tienen 24 años, Jordan Sintrón, pues el año pasado, pues tuvo la oportunidad de jugar bastante conmigo, igual que Georgie, y pues sabemos que todo el mundo quiere ganar a corto plazo, pero si seguimos trabajando este grupo de muchachos, y más lo que vayamos añadiendo, como es el caso de Johnny Walker, que tiene 19 años también, ¿verdad?, y nos ha ayudado aquí bastante, grandemente, con otras piezas que hemos añadido aquí, como Alonso Ortiz, que tiene 24 años, Diego Romero tiene 21 años, un chamaco de 6, 8, 6, 9, con mucho talento. Pero son chamacos que, ¿verdad?, que tal vez ahora no son de impacto, pero, ¿verdad?, dos, tres años jugando la liga y trabajándola, van a ver muchachos con talento jugando en la liga. Estamos viendo una liga con unos refuerzos bien exóticos, tú que eres un veterano de la liga, ¿cómo podemos comparar el tipo de refuerzo que está viniendo a la liga ahora versus cuando tú jugabas? Bueno, cuando yo jugaba había buenos refuerzos, siempre se traían buenos refuerzos, me parece que ahora, pues, económicamente hablando, pues, están teniendo jugadores que han estado en una carrera más grande de la NBA, ¿verdad?, y los equipos, pues, son pudientes, ¿verdad?, los equipos que pueden traer ese tipo de refuerzo y pueden pagarlo, pues, ¿por qué no hacerlo, verdad?, yo entiendo que todos queremos ganar, para los que no, las franquicias que no tienen ese capital, pues, es mucho más difícil, tienen que competir con, bueno, cuando tú tienes un jugador de una cantidad de dinero a uno de otra, ¿me entiendes?, pero es lo que toca, como yo digo, pues, uno tiene que ajustarse en todas las áreas y trabajar con lo que uno tiene. No, no, yo iba a preguntar eso hace mismo, ¿cómo ves el BCN en general? La liga, así también como el talento nativo, yo sé que obviamente hay más dinero ahora, pero cuando yo empecé a ver el BCN, tú eras una estrella y para mí sigue siendo el mismo la misma emoción, ¿sabes? ¿Cómo tú lo ves como jugador y ahora como coach? Cuando tú eres coach, tú dependes de un plan de trabajo que tú hagas con los muchachos, ¿verdad? Y que los muchachos puedan ejecutarlo, ya cuando uno es jugador, pues uno tiene más control dentro de la cancha de lo que uno puede hacer con la bola en las manos. O sea que para mí, como jugador, pues yo podía controlar muchas cosas más, ahora como coach, pues dependo que los muchachos puedan, ¿verdad? Recibir ese mensaje, uno dice darle la data y que ellos puedan ejecutarla ahí adentro y eso, pues un chamaco joven es un proceso, ¿verdad? Que conlleva tiempo y mucha paciencia, pero definitivamente, pues yo sí, a mí me gusta esa adrenalina, ¿verdad? Y estar ahí pues tú jugaste un 24 años en la liga, ¿verdad? Fue unas 24 temporadas, que es una carrera privilegiadísima, ¿verdad? Este, eso creo que es la pregunta que dice Antonio Obama en, tú viste el BCN de los 90, de 2000 a 2010 y de 2000 al 2017, ¿verdad? 2000 a 2017 esas décadas, ¿cómo cambió físicamente el deporte? ¿Y en qué, en qué, en cuál de esas épocas tú piensas que se jugaba más duro? Lo que pasa es que no es por menospreciar lo de ahora, pero yo creo que la época de, bueno, desde que yo empecé todos los poingares que había en la liga eran elite, este, ya hasta los 2010, 2015 ya, este, ahí fue que yo creo que se ha convertido más en jugadores de afuera más que de adentro, los de aquí ya no hay tantos jugadores del patio como lo había antes, ¿verdad? Es dominante Compitiendo Compitiendo, ya la mayoría de los jugadores son de afuera yo creo que en esa parte de competencia pues hemos perdido un poco, ¿verdad? el jugador del pueblo que había antes la cultura que había aquí de lo que era el BCN lo que significaba para nosotros porque cuando yo era chamaquito lo que yo pensaba era yo quiero jugar superior ¿entiendes? yo quiero estar en el equipo nacional ¿ves? y ahora pues tenemos una cultura que son chamacos de afuera que no conocen la cultura de Puerto Rico Hubo un momento que la liga como que se como quien dice se apagó un poco Sí Sí, yo creo que la liga ya en los últimos años la liga estaba bajando mucho yo creo que, ¿verdad? este, desde que entró Ricardo Dalmao que es mi hermano este él cambió esto bastante con los apoderados que trajo eh los Osuna los Bad Bunny los de Guaynabo este, Yadir Molina el mismo Dar es Sibiu este, cuando estaba Fravian yo creo que ellos tras ellos entrar definitivamente le dieron un cambio drástico a la liga porque pues todo fue diferente yo creo que ahora mismo el BCN está en un momento ¿verdad? muy bueno sólido económicamente y se ha convertido en un espectáculo para los fanáticos ¿verdad? eso en mi época era más jugadores era más un espectáculo con los refuerzos con los refuerzos de gran calidad entonces pues yo creo que ahora mismo el BCN yo como le digo a los muchachos este año el BCN todas las noches son juegos de playoff si tú no vienes con esa mentalidad vas a comer una pela o sea porque así de dura está la liga así de competitiva está y hay que prepararse todas las noches todos los juegos que vamos a jugar ¿verdad? y lo digo y siempre lo dije desde el año pasado aquí tú puedes ganar uno o dos juegos pero puedes ponerle tres o cuatro corridos porque la liga está así de dura y competitiva no era como antes que tal vez antes yo sabía unos juegos que yo iba a echar había juegos que se podía negociar ahora pues todas las noches tú tienes que ajustar si no vienes listo pues la vas a pasar mal si un equipo que como el de ustedes ahora mismo que pasaron por una racha de derrota pero como quieras es un equipo que puede ganar la cualquiera de los equipos de la liga o sea los equipos están bien anivelados pasaba con los grises también el año pasado estaban cogiendo pelas con todo el mundo este año han dado un par de sorpresas o sea es una liga que se ha definitivamente alineado bastante yo he perdido juegos en la línea en la carretera he perdido juegos en la línea he perdido juegos aquí en la línea he ganado en la carretera y así hay muchos equipos en la liga o sea el equipo que está el equipo que está en mi sección está Manatí que está con 12 derrotas 13 derrotas pero Manatí los juegos que ha perdido ha sido el último segundo o sea y viene y puede ganar que es cuestión de mala suerte con muchas cosas que le ha caído ese equipo pero no puedes decir que el equipo estaba jugando malo y me pasó a mi empezamos 4 y 1 y los últimos 12 juegos ha sido totalmente diferente hemos ganado 3 victorias 8 derrotas que en esta parte es una parte fuerte mentalmente y poder prepararse y poder prepararse mentalmente para estar listo para cada noche jugar un juego como he dicho debido a muerte todas las noches que vamos a jugar si no venimos listos vamos a pasar mal ¿por qué razón digo lo que se pueda decir Tyreek Evans que empezó con ustedes fue una noticia porque era un jugador ese tipo fue el rookie of the year en la NBA que ya no era el mismo jugador pero vino para acá y como sorpresivamente se fue él y el otro refuerzo que estaba ¿pasó algo en particular? no, no el caso bueno los dos fueron dos damas los jugadores cero quejas de ellos sinceramente parece que el caso de Tyreek Tyreek vino ya él venía ya teniendo problemas con sus tobillos sí él vino desde el último año de la NBA que se retiró fue porque tenía problemas con el tobillo y él empezó de una manera y ya llevaba ya varios cuatro o cinco juegos yo digo a la temporada le cayó encima ¿ves? a la temporada le cayó encima y no era porque él no quería porque él venía aquí entrenaba él hacía lo que sabe un profesional en todo el sentido de la palabra pero el equipo pues tú sabes vimos que en el caso de Mayagüez depende totalmente de sus refuerzos nosotros somos un equipo que si los refuerzos no me vienen a notar yo no tengo pues tengo muchos muchachos jóvenes que son roleplayers y yo no tengo la capacidad que tienen los otros equipos que tienen los jugadores nativos ya veteranos establecidos en esta liga que pueden darse el lugar que un refuerzo se pueda meter ocho o diez puntos una noche y con eso pues los otros se pueden cargar eso no somos nosotros ¿verdad? y los dos refuerzos pues era marcado el cansancio y como había bajado la producción en todo lo que estaba pasando y ya era algo que se había hablado era algo que se había hablado y el que me pregunte se lo recomiendo a quien sea porque son totalmente diferentes de lo que mucha gente puede pensar dos profesionales sí dos profesionales que estábamos hablando ahorita sobre la liga y las canchas ¿qué canchas tú como jugador y como dirigente tú crees que en Puerto Rico se hace difícil ganar ¿cuáles son esas canchas que son bien? Ponce siempre es difícil ganar en Ponce desde que yo jugaba siempre fue difícil allá Arecibo es difícil le ganar ¿verdad? Quebradilla también son canchas San Germán ni se diga ahora mismo San Germán ni se diga ahora mismo ¿verdad? porque como como está ese equipo como está jugando el equipo y las cosas que han pasado ganar en San Germán es bien bien difícil pero hoy en día donde quieras tú vas de visitante Bayamón también no Bayamón solo te digo que todas estas canchas que tú vas de visitante si tú ganas un juego es como dices diste un palo no es que tú piensas que mira este equipo está último ganarle visitante es un palo y más ahora que definitivamente la fanaticada se está involucrando mucho más que hace más de años sí Belsen ha vuelto ¿verdad? a hacer lo que fue un momento fue ¿verdad? la época mía digo desde joven que yo estuve jugando siempre fue una liga bien ¿verdad? pero ya en 2010 yo cuando un Bayamón de la época del 2009 en adelante pues esa cancha siempre estaba llena entonces yo creo que ya el Belsen ha vuelto otra vez a ese lugar y es algo ¿verdad? es algo bonito porque los que llevamos desde que empezamos aquí desde pequeño viendo esto pues ver otra vez el fanático envuelto y la pasión ¿verdad? el fanatismo y todas estas cosas pues eso es algo que conlleva un peso pero a la misma vez es algo bien lindo o sea tú sentirlo una cultura que hay aquí de muchísimos años una liga que no todo el mundo sabe pero está más vieja que la NBA o sea cuántos años tiene esta liga ya casi 100 años este de mucha tradición así que sí y definitivamente jugadores como eso que nos acabas de decirle Tairi que ya venía lastimado vienen acá y quizás no esperan que se juegue tan duro él mismo lo decía él pensaba que él viene aquí a pasarla bien y cuando empezó la liga él dice diablo esto está difícil y él todas las noches estaba cogiendo masajes y él dice se la hizo difícil porque él no esperaba que fuera a ser así le pasó a Glenn Monroe también en Manantique creo que duró un juego esta liga de estar ligando es fácil tú vas todas las noches y se juega fuerte tú sabes el que viene aquí sabe que esta liga no es fácil y tiene que venir a trabajar tú sabes Demar Cusco sin que piensa la voy a aguantar ahora mismo vamos a ver vamos a ver que pasa eso está un hype brutal ahí con ese tipo bueno lo que es él lo mismo de Quebradilla Brandon Nagy y Hassan Weissite tú sabes son jugadores que estuvieron establecidos en la NBA mismo Lance Tiff él llegó y la gente en Ponce está es una bendición poder traer jugadores de ese carril que estuvieron en la NBA muchos años que fueron grandes buenos jugadores en la NBA fueron estrellas sí exacto poder venir aquí los refuerzos que pueden volver a la NBA porque también como ha pasado también muchachos que pueden dominar aquí y ser bueno yo entiendo que Demarcus Cousin algo brutal para mí de la venida de Demarcus es que él abiertamente está diciendo que yo quiero volver a la NBA y voy a usar esta liga para que vean que yo puedo jugar y Tariq Evans esa era la mentalidad y vino aquí tú sabes para que él no pensaba que iba a ser así pero oye excelente refuerzo excelente refuerzo tú como jugador cuando eras chamajito tenías un jugador favorito tenías una inspiración o siempre tuviste una mentalidad de que yo siempre mira cuando nosotros éramos pequeños yo me acuerdo yo jugaba jugaba baloncesto era el BCN entonces vamos a jugar balón quebradilla contra si era yo contra mi hermano menor yo sí yo soy yo soy guaynabo tú eres quebradilla la coge Quijote se la pasa a Fico anterior mismo Fico y así estábamos en esto ¿verdad? Quijote a Fico Fico a Quijote y siempre estábamos en esa dinámica de los equipos nosotros jugábamos así porque era la fiebre de nosotros ¿verdad? porque tú dices tu hermanito y dices hermano sí pero cuando éramos chamaquitos pues esa era la ilusión entonces y siempre estábamos en esa y si era guaynabo yo me acuerdo ¿verdad? que esa era más que nosotros porque yo decía que yo era la tiene Fico entonces yo mismo me la pasaba se la pasa a Quijote no se la pasa a Fico ahora entonces estábamos en esa ¿verdad? y siempre después la cogía a él ah pero yo soy los piratas entonces pues siempre estábamos ¿verdad? en esa dinámica de los equipos que esa ilusión nosotros la habíamos desde chiquitos ¿verdad? la pudimos vivir con nuestro papá ¿verdad? lo vivimos también de chamaquito pero siempre tuvo esa ilusión y esa admiración por esos jugadores yo creo que por eso valorizamos y apreciamos tanto lo que es el BSN y lo que significa el BSN para nosotros por eso cuando Carlos Arroyo hizo la canción del BSN y él está hablando y en la canción en la narra y se me pararon hasta los pelos porque él y yo lo hablamos fue como que un revivirle cuando tú eras un chamaquito de lo que uno hacía o sea que tú tenías la cancha estabas afuera estaba en la cancha con la bola vamos al balonceto y todo ese tipo de cosas el que lo vivió lo puede entender y eso era lo que era el BSN y lo que significa el BSN para nosotros por eso para mí con estos grupos de muchachos que ninguno conoce la historia pues yo me aseguro que ellos conozcan la historia que sepan qué significa jugar en el BSN y qué valor tiene ¿tiene algún un top 3 de esos jugadores de antes favoritos así tuyos? lo que pasa es que antes eran mucho había muchos jugadores de la elite había muchos jugadores de la elite yo cuando yo empecé jugando digo para mí Fico López siempre fue de los jugadores más más dominantes que más espectaculares que se han visto en el mundo pero es que yo que era James Carter o sea había tantos jugadores que yo seguía me encantaba su juego yo empecé con Jimmy Ferrell en Quebradilla no mucha gente se acuerda de Jimmy Ferrell Jimmy Ferrell jugó hasta con los Sixers era excelente de poingar entonces tuve la dicha cuando era chamaquito pues pude ver a Toñito empezando este maravill era es que ahora todas las noches antes cuando te ibas a jugar las noches antes estabas pensando mañana voy con Carter después voy con Toñito después voy voy para Pumorobi que estaba Eddie Rivera que era otro chamaco que estaba durísimo todas las noches después iba a Pablito a Licea o sea ya me toca Jimmy Ferrell me toca todas las noches te tocaba alguien diferente o sea el man es un que te tiraba de casi mitad de cancha tú sabes todas las noches tú tienes que prepararte mentalmente para competir porque si no estabas listo le ibas a pasar mal y eso sin contar lo que era Eddie Papote Agosto son muchos jugadores en la era que estaba muy fuerte pero ahora es como que son muchachos que están más afuera en Estados Unidos que no todo el mundo conoce entonces se lo piden a conocer aquí ahora y uno pues tú sabes tras de que no conoce pero yo creo que el trabajo de nosotros los que estamos aquí pues poderlos educar para que empiegan apreciar y saber que conlleva ser parte del proyecto de supernacional la tienes o la si es que bueno ha jugado quebradillas san germán bayamón que hay un vaquero por ahí este santulce vainago cuamo villalba si hubiese un sound de la fama que debería haber y si hubiese tú deberías estar ahí del bsn yo pienso que no es indudable con qué gorra con qué equipo de gorra si irías con dos o una con qué gorra te gustaría entrar al salón como jugador definitivamente yo siempre lo he dicho los vaqueros vayamos siempre lo he dicho porque sí porque óyeme yo estuve en San Germán y me fue muy bien en San Germán estadísticamente hablando fue fue yo creo que mis mejores números como jugador individual fueron en San Germán pero yo creo que Bayamón recibió mi mejor versión de mí como jugador porque yo llegué de Europa mi juego fue totalmente diferente y los años más grandes fueron allá aunque en San Germán yo gané un MVP en Bayamón fueron back to back MVP fueron dos finales quedamos campeones el equipo estuvo en un sitio bien alto tu pick tú entiendes que fue en Bayamón sí definitivamente este porque mi mi juego ahí ya estaba una vez yo llegué de Europa mi juego fue totalmente diferente a lo que era acá entonces pues los fanáticos al día de hoy o sea yo jugando en otro lugar el aprecio el cariño ha sido una cosa increíble en Quebradilla pues yo no jugué mucho yo soy de Quebradilla yo no jugué mucho y la verdad que es verdad nunca hubo esa conexión con los piratas la gente de Bayamón a veces me quieren me quieren matar porque yo digo eso no es una cuestión de polo yo sí quebradillano es una cuestión de como profesional donde me acogieron más y al día de hoy Bayamón ha sido tú sabes el lugar y sí yo digo verdad un vaquero como aleta como ancelista pues sí un vaquero siempre lo he dicho eres uno de los jugadores o sea un punto aparte pero los vaqueros que ganaste para tu back MVP y el San Germán 1 estamos buscando la estadística y tú entras en una lista bien corta de como 7 jugadores que han podido ganar el MVP 3 veces o más y creo que en la misma de 3 está tu papá también o sea entraste en esa lista y creo que todos los jugadores que están en la lista tienen nombres de cancha sí o sea y tú eres el más reciente así que eventualmente o sea tú entras en esa conversación yo no me gusta hablar de mí pero yo tengo unos números que nadie tiene en la historia o sea porque ahora mismo yo estoy noveno en puntos segundo en asistencia segundo en triple octavo en cortes de balón entonces yo yo tengo unos números que todavía nadie que son más de 10.500 puntos más de 2.000 rebotes más de 2.000 asistencia eso no lo ha hecho nadie en el BCN ¿te ha pasado que jugadores no te conocen como jugador? aquí me pasó pasó con un refuerzo pasó con un refuerzo que pues que me dijo al no conocer como que me dijo tú acabas de llegar aquí y yo le dije no tú acabas de llegar aquí es que ¿cuántas malas tú tienes que tener para decirle eso a un dalmano? no es lo que pasa es que me lo dice porque él no conoce y entonces yo digo tú acabas de llegar aquí o sea yo llevo aquí yo soy BCN o sea tú pudiste a los jugadores en las ligas del mundo en Puerto Rico en la liga que tú estás ahora mismo no tú acabas de llegar yo yo ¿cuál nos hablaste de Bayamón de ese momento y me puedes decir si ese es el momento pero ¿cuál para ti es el momento más importante de tu carrera en todo el baloncesto no solamente el BCN sino en todo? bueno en todo wow lo que pasa es que yo tuve unos momentos espectaculares en Europa o sea yo gané dos años en Polonia yo competí en la Euroliga tres años metiéndome en los finales ocho de la Euroliga que yo siempre he dicho que después de la NBA la liga más dura de la Euroliga poder ganar fuera del país también eso es grande ¿verdad? en Europa fue bien grande en el equipo nacional yo estuve en dos mundiales y la Olimpiada cuando le ganamos a Estados Unidos es un momento grandísimo ¿verdad? solamente lo hicimos nosotros y salimos hasta ahora hasta en el Reading ¿verdad? en el Reading Team en el ¿cómo se llama? en el documental de Netflix salimos o sea que eso es algo histórico en el BCN pues yo te diría que fueron muchas cosas porque yo en San Germán pasé el momento de los fanáticos de mis hermanos cuando yo jugaba allá porque cuando me fui allí no era bienvenido pero el tiempo que estuve allí me trataron espectacular y en Bayamón que ha sido el momento más grande yo como mi relajo con los muchachos todavía cuando ganan el campeón digo pero a ninguno todavía lo han sacado ustedes cargándolos en la cancha de Bayamón yo fui el último que se agarraron cargando así ¿verdad? yo fui el último que me cargaron ustedes han ganado pero han ganado fuera de Bayamón tú sabes yo bromeo bromeo con eso ¿verdad? pero el último ganó en Bayamón cargado así con las manos así hay fotos de todos lados y la tengo también esto fui yo la pones en tu dedo y fue en Bayamón le digo ustedes han ganado de visitante y en la burbuja tú sabes que en esa parte esa es mi broma con ellos pero cuando tú lo miras tú dices fue un momento demasiado muy grande y es algo que me gusta revivirlo mucho ese equipo estaba Nathan Pibi que también estuvo como coach este año aquí Nathan Pibi Carmelo Daniel Santiago el Guayacán Santiago de coach está Julio Julio coach hablando de eso ahora con tu etapa de coach y dirigente fuiste dirigido por Julio o sea has tenido muchos dirigentes ¿cuál tú puedes decir que es tu inspiración si tienes alguna o algún este Master Jedi como decimos acá nosotros de cuestión de ¿en Puerto Rico? ¿en Puerto Rico? no así es en Puerto Rico yo tuve buenos buenos coaches pero un coach que impactó mucho mi juego se llama Ode Katash que es el coach de Macavit ahora mismo cuando yo fui a Israel en mi primer año Ode había sido ahí fue que él cambió mucho mi juego de boricua americano al estilo de allá porque Ode había sido el único israelí que había sido firmado en la NBA era un point girl el jugo con el Panathina con muchos años en Macavit hay muchos años que son equipos grandes en Europa él fue campeón europeo muchos años desde joven empezó su primer año de coach ahí fue que yo fue mi primera experiencia en Europa y él me me enseñó el juego totalmente diferente o sea él veía él me llamaba siempre me llamaba me explicaba el juego mira o sea me explicó tantas cosas del juego que me enseñó el bebé el juego totalmente de ser más americanizado a más europeo ahí fue que la cosa en mi juego cambió grandemente y él él aportó demasiado en mí de joven yo te puedo decir que mi primer coach fue Carlos Calcaño que Charlie a mí me enseñó en el de Diego en el de Diego tú sabes y Charlie me enseñó muchas cosas este y después Ángel López estuvo con mucho tiempo tú sabes el mismo con Julio pues Julio tiene su filosofía pero Julio es un coach diferente yo tuve a Flor Meléndez también o sea yo fue 24 años yo tuve muchos coaches pero los coaches europeos en el caso de este particular en mi juego individual aportó demasiado y también pues tú sabes jugué dos años con con Egrin Ataman que es el coach de EFES que fue el campeón europeo sigue coachando todavía o sea que yo tuve yo tuve yo tuve excelentes coaches en Europa yo tuve excelentes coaches y coaches ganadores a nivel al nivel más grande tú sabes europeo esa parte yo creo que fue una bendición para mí porque pude subir muchas cosas y tuve la bendición una bendición que no todo el mundo puede tener y tú ves el juego totalmente diferente a como se puede ver es que Julio o sea te menciono mucho Julio yo personalmente soy muy fanático de Julio pero es que en la selección nacional yo creo que en ese tiempo ustedes del 2002 y 2004 todo el mundo habla de lo del Dream Team eso es increíble pero yo estuve viendo hoy por la mañana el juego contra España en el 2002 el juego contra Yugoslavia o sea ustedes le ganaron a Yugoslavia que terminó ganando el Mundial ese año la gente no se recuerda el primer equipo que le damos fue a Turquía el campeón europeo que tenía todo el club ese equipo era el campeón europeo y venían para ganar el Mundial nosotros el primer palo se lo dimos a ellos después nos tocaba teníamos a España y a Yugoslavia Batubar Batubar yo me acuerdo que mi papá nos dijo a mi hermano nos dijo él fue unos días y se iba entonces nos dice si le ganan a España y a Yugoslavia yo regreso para ver los jugadores nosotros ¿estás seguro? y así como quien dice usted no va a ganar nunca pues dale está bien y vamos a ver que pasa que venimos nosotros y le damos a España ya ganamos uno con Pagasoles Navarro Galbajosa Galbajosa no equipazo equipazo entonces ya ganamos uno le dijimos entonces le falta otro le falta otro que venimos a Yugoslavia y le damos otro palo más los dos cerraísimos hasta el último segundo pasa que la gente no sabe que ese año esa preparación de nosotros fue bien buena nosotros estuvimos casi un mes aislados nos llevaron para Indiana para allá para un campo que no había nada que hacer éramos nosotros con una cancha y practicamos dos veces al día y no te quieras ni mirar la cara con los tipos pero nos preparamos demasiado y ya cuando llegamos al mundial tú sabes fue otra cosa hoy tenemos a Piculín o sea que la gente tenemos Piculín Carlos o sea no tenemos equipo y Dani Santiago que ya también estaba establecido en Europa Lari en Supreme nosotros teníamos un gran equipo la gente no entiende pero pues teníamos el caballo como yo le digo yo la gente dice el equipo nacional el equipo nacional yo soy el equipo nacional cuando salió Piculín Ortiz nosotros no tenemos a nivel a nivel internacional si tú no tienes un jugador dominante grande se te va a ser bien difícil ganar y nosotros tenemos la bendición de Happy y tenemos buenos gares excelentes gares los gananatos han sido buenísimos pero como la época de México cuando México estuvo bien era porque tenía a Gustavo Ollón en su prime por eso fue que ganaban entonces pues esa es la diferencia a nivel fío con Argentina con Escola y con España y Fabrizio Berto son tipos que entonces cuando ya tú no tienes ese hombre grande dominante se te va a ser bien difícil nosotros tuvimos la bendición de tener la pica nadie ha podido reemplazar ese papel el piculín era otra cosa yo jugué con él lo vi mil veces y jugué y tú tienes que estar con él para saber lo que significa un jugador como ese porque cuando hay tensión y hay momentos en el juego donde hay tensión es que tú te das la cuenta cuando él se da en la bola empiecen a moverse que yo o la voy a meter o voy a encontrar alguien abierto eso te quita toda la presión encima de todo el mundo y el tipo iba a hacer eso entonces pues ese era el piculín por eso que a mí se me pararon los pelos porque yo yo lo viví con él y la primera vez que jugué con él en la selección que yo me acuerdo que estábamos jugando con Dominicana y no sabes la tensión en Puerto Rico y estábamos en un centro americano en México y todo el mundo con una tensión porque éramos jóvenes y queríamos y de momento él dice que estén tranquilos esto es lo que vamos a hacer me bajan la bola entonces el tipo solo ganó el juego entonces cuando sacaba el juego yo brincando así mal y le como ¿qué te pasa? yo brincando con la emoción tú estás brutal tú eres un caballo yo como un niño chiquito y el tipo como ¿qué le pasa a este chamaquito? ¿me entiendes? porque yo nunca he vivido algo tan impresionante como lo que eres tú ¿me entiendes? y ahí tú puedes entender por qué es que ¿verdad? y pues la selección pues tú sabes como yo digo no hay la paciencia para entenderlo pero el que sabe el que está ahí sabe que necesita un hombre grande dominante para poder competir a nivel mundial sí definitivamente y tenemos entramos en un buen grupo en el mundial este año sí tenemos un grupo de chamacos jóvenes comprometidos ¿verdad? yo creo que Carlos ha hecho un excelente trabajo con sus chamacos haciéndolos entender lo que está en el equipo nacional la responsabilidad que lleva y tiene unos chamacos que los tiene bien comprometidos con el país y eso se ve que quieren hacerlo por el país no están entrando aquí para buscar la exposición para buscarse un contrato y para irse ¿verdad? eso es bien difícil yo creo que ahí pues Carlos ha trabajado en esa parte mentalmente y explicando a los muchachos qué significa estar en el equipo nacional y qué significa representar a Puerto Rico y la liga yo creo que también históricamente la selección una buena selección ha sido reflejo de una buena liga del BCN cuando la liga de aquí empezó a bajar un poco pues se vio reflejado en la selección y ahora con este de nuevo surgir gracias al nuevo el nuevo boom del BCN eso yo entiendo que va a ayudar al futuro de la selección sí porque muchos de estos muchachos quieren jugar acá o sea mira Tremont Waters el Tremont Waters está loco venía a jugar a Puerto Rico está jugando en Europa en un equipo que lo ve todo el mundo que tiene el próximo jugador el número uno en la NBA y el próximo estrella y él como que me quiero ir para Carolina a jugar porque él no se tiene que ir de allí a él no lo quieren sacar de allí él se quiso ir quiero ir para el BCN eso dice mucho eso dice mucho si no me equivoco y eso lo hacía un borico a borico o sea eso lo hacía yo cuando a ver si yo estaba en otro lado estoy loco porque sacaba el primer para el BCN voy para Puerto Rico porque está ese sentimiento ¿verdad? y eso puede más que cualquier cosa tú puedes jugar en cualquier lado yo puedo jugar en el BCN y voy para el BCN ¿me entiendes? y eso pues ese chamaco lo ha demostrado ha demostrado para ir cerrando el futuro de los Dalmau que hemos visto ¿verdad? obviamente tu papá es una leyenda más allá de muchas leyendas tú estás empezando como coach tu hermano Ricardo es el presidente del BCN si no me equivoco Richie estuvo por un tiempo de coach y de líder atlético ¿verdad? sí y sé que tienes a tu hijo Gael que si no me equivoco está por ahí que viene por ahí el futuro ¿hay futuro todavía en baloncesto? bueno talento tiene el hijo mío es un gal de 6-7 juega la 1 y la 2 tiene mucho talento ¿verdad? es como yo digo él tiene que meter mano pero pues yo siempre me he cargado de que sea un gal alto ¿verdad? y en Puerto Rico no hay gal alto y si él sigue como va yo sé que se va a dar porque tiene tiene todos los recursos para hacerlo tiene todos los recursos para hacerlo y ahora pues le queda un año más de high school la generación de mis papás tuvieron a sudarmado nosotros te tuvimos a ti está cool que nuestro hijo tu hijo agarra el nacido tenga sudarmado también para mi nene él va a hacer la bestia bueno como yo le digo a él yo siempre el crítico de él o sea tú puedes estar ahí talento está ahí todo pero te toca a ti trabajar y esto no es fácil y a veces tú trabajando y dándolo todo las cosas no te salen como tú quieres pero talento y estatura tiene para ser un gran jugador y más en la posición 1 un consejo que le tenga aprovechando eso mismo a él y a otros jugadores jóvenes que aspiran venir a la liga y jugar en la selección también yo creo que lo más importante verdad para tú no ser no solamente en baloncesto yo creo que en la vida en lo que uno hace es la pasión cuando uno le tenga las cosas yo creo que muchos de estos muchachos como yo le digo yo siempre les pregunto a ellos a ti te gusta el baloncesto o tú amas el baloncesto porque muchos de ustedes les gusta y como me gusta pues sí voy la paso bien esto y lo otro pero cuando tú amas algo a ti te apasiona algo tú vas a hacer hasta lo extremo hasta lo extremo para llegar a ese otro nivel y es que encontrarle esa parte eso que a ti te apasiona de verdad eso que de verdad tú amas para que tú vas a ver que cuando tú la apasionas y te amas algo tú vas a hacer no se convierte en una carga sino es algo que tú siempre vas a querer hacer y por eso yo le digo a ellos que yo soy un viejo loco porque yo todavía pienso que puedo jugar yo a veces entreno como si voy a jugar a mí yo puedo estar todo el día metido en una cancha o sea la pasión que yo tengo por el baloncesto es muy grande no pretendo que me entiendan porque no todo el mundo piensa como yo y tiene esa pasión pero si van a respetar este sentimiento mío verdad y yo creo que esa es la parte que uno siempre tiene que llevarle verdad a mi hijo como yo digo si tú quieres jugar tú estás seguro que tú quieres jugar el baloncesto no me digas eso porque yo yo no quiero que tú hagas esto por mí al contrario yo quiero que tú hagas algo que tú amas que tú apasionas y nos vamos para que des lo mejor de ti yo creo que eso es lo más importante yo creo que lo más importante en esto y en la vida es que encontrar eso que de verdad tú amas y eso que te apasiona para que tú lo puedas dar el todo bueno pues gracias Cristian ha sido un placer gracias a ustedes gracias por venir para acá hasta Mayagüez esto está lejos esto está lejos acá estamos haciendo el tour estamos haciendo el tourcito y en verdad nos impresiona mucho y se siente también el equipo una tribu unida que creo que es gracias al trabajo que ha hecho desde el año pasado y ahora con la extensión entiendo que vas a crear un equipo que no es legal como yo siempre digo hay extensión porque hay que ganar porque cuando tú no ganas las cosas se pones ¿verdad? yo se lo digo yo he tenido dos años pero si peleemos tres, cuatro, nueve me pueden votar así que vamos a ganar el juego porque yo quiero estar aquí ¿verdad? pero es como yo dar lo mejor de uno y que estos muchachos ¿verdad? seguir trabajando y esperemos en Dios que todo siga surgiendo bien unos dos años para que el equipo sea uno de los de los equipos contendedores del campeonato perfecto muchas gracias y nosotros nos vemos la semana que viene hablando claro besitos y besitas a todo el mundo estamos